¿Cualquiera lo puede ganar a cualquiera? No, débil, no. Ya se ha notado que... Bueno, en este fútbol la verdad que cualquiera lo puede ganar a cualquiera. Nosotros tenemos que hacer lo mejor posible. Si hacemos bien nuestro trabajo yo creo que nosotros somos serios candidatos a ganar ese compromiso. Igual Tigres tiene jugadores de muy buen pie, muy buen nivel, así que nos puede complicar si ellos están bien concentrados también, así que nosotros vamos a estar haciendo nuestro trabajo, lo que venimos haciendo concentrarse y bueno tratar de meter lo que tenemos. Bueno, para mí siempre, para mí siempre fue América siempre fue favorito estando en contra yo creo que por lo que es la institución yo creo que siempre lo ponen como favorito, de ahí a que que nosotros llevemos para que la gente piense eso es otra cosa así que nosotros estamos haciendo bastante bien las cosas, si la gente lo piensa así yo creo que es porque el equipo está demostrando buenos momentos de fútbol y bueno se está viendo también los resultados así que tal vez sigamos por ese camino falta mucho todavía para decir quién es favorito y quién es Yo creo que no, yo creo que la estrella va a ser el equipo, porque se ha demostrado que cuando un compañero se equivoca el otro ya está ahí atrás para defenderlo así que en este equipo como se dice no hay estrella yo creo que el equipo creo que se ha demostrado bastante bastante bien, se han mostrado muy firme en todas las líneas y bueno tenemos que seguir por ese paso si solamente pensamos en un jugador yo creo que vamos a estar equivocados el equipo es lo que te lleva a llegar a grandes campeonatos. Eso es más o menos como los favoritos yo para mí siempre siempre América va a ser a vencer yo lo enfrenté también y para mí siempre era enfrentar y quería ganar en América así que ahora que estoy del otro lado que estoy ahora con esta camiseta yo creo que cualquiera que entre nos va a querer ganar a nosotros nadie va a querer regalarnos nada y bueno nosotros tenemos que estar a la altura de esos partidos No, para eso estamos con la mentalidad de, bueno tenemos que tener humildad por supuesto si nos levantamos un poquito del piso sabemos que nos podemos caer bastante fuerte así que mantener el pie sobre la tierra como se dice y bueno seguir trabajando que falta muchísimo todavía y vamos a ir paso a paso.